Nuestro informativo dialogó con el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de La Orada Caldas, el doctor Antonio José Grismaldo. Esta entidad celebró en la ciudad de La Orada sus 50 años. A ver, nosotros hicimos un evento como era de esperarse de lo mejor para este onomástico de la Cámara de Comercio, el cual cumplió sus 50 años, se hicieron muchos reconocimientos a la gente que ha contribuido con el desarrollo de La Orada y la región. Igualmente se invitaron a unas personalidades de todo el eje cafetero y de Bogotá, de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y estuvimos celebrando en el Club Campreste de La Orada este evento el pasado 25 de febrero. Este máximo directivo agregó que se piensa realizar una actividad también en nuestro municipio. Igual pensamos replicar este evento en Puerto Vallacá porque es nuestro segundo municipio en interés y creemos que lo vamos a hacer en el mes de abril, estamos reuniéndonos con la Junta Directiva en el transcurso de la semana entrante para definir esas fechas y definir las actividades que se van a realizar. El presidente de esta entidad también dio buenas noticias para los deudores morosos. Estamos aprovechando, primero invitar a toda la gente que renueve y se registre en el registro mercantil, hay plazo hasta el 31 de marzo, para que lo hagamos sin premuras, sin aglomeraciones. De otra parte estamos ofreciendo lo que nos autorizó el gobierno nacional con la ley 1429, decreto 545 donde la gente que tiene morosidad desde hace muchísimos años hasta el 2007 no se le cobrará un solo peso por renovar su registro mercantil. Aprovechen esa oportunidad los que no han venido a la Cámara de Comercio a renovar porque seguramente les costaba un millón, dos millones de pesos, hoy vale cero pesos. Los invitamos a que renueven su matrícula mercantil con esos beneficios. Los que deben del 2007 al 2009 se les ofrecerá un descuento del 50% y los del 2010 se les ofrece un descuento del 75%. O sea, el gobierno nacional a través de las Cámaras de Comercio está beneficiando a todos los empresarios y comerciantes que están prácticamente en la informalidad porque no pueden pagar el registro mercantil, a que se acerquen a las Cámaras de Comercio, se pongan al día cero pesos, 50%, 75% y quedan formalizados definitivamente. Según fuentes de la Cámara de Comercio existen en nuestro municipio 2.000 matriculados de los cuales 1.200 están activos, otros 450 están en la informalidad, o sea que no están pagando ninguna clase de impuestos ni de industria y comercio ni se encuentran registrados en la Cámara de Comercio. El plazo para renovar su matrícula o registro mercantil vence este 31 de marzo. Hágalo a tiempo y evite dejar todo para última hora.